El club de tiro con arco Deben Almadena obtiene excelentes clasificaciones. Hoy han sido recibidos por el alcalde. La concejala de festejos nos anuncia la llegada del cartero real, que pasará por el pueblo y por Arroyo. Y en cambio, las fiestas de fin de año en ambos núcleos quedan suspendidas como medida de prevención por la alta cifra de contagios. El alcalde Víctor Navas y el concejal de deportes, Joaquín Villazón, están ofreciendo recepciones en alcaldía a nuestros deportistas más brillantes. Hoy era el turno del tiro con arco. Estamos encantados, la verdad. Lo comentaba ayer y es verdad que estos días que la actividad administrativa baja un poco el nivel, porque hay mucha gente que está de vacaciones, pues lo estamos dedicando desde la institución para recibir a los deportistas locales y celebrar con ellos los grandes éxitos y logros que están obteniendo. Digamos que en casi todos los deportes, siempre he dicho que Benalmádena, si en algo se caracteriza dentro del deporte, es que tenemos una gran variedad de disciplinas y de deportes que se practican. Y el tiro con arco es una referencia en toda la provincia de Málaga. Hablamos de que solo hay una pista en Málaga capital, que ahora Mijas se va a sumar, pero que Benalmádena lleva ya cuatro años con una pista. Y eso quiere decir que somos de los pocos municipios que apuesta por diversificar el deporte. El deporte y el fomento del deporte, que es una competencia municipal, no es solo fútbol y baloncesto. Tenemos en Benalmádena el hockey, tenemos el badminton, tenemos el tenis de mesa, tenemos los arqueros, tenemos el tiro con carabina comprimida. Tenemos absolutamente cualquier deporte, incluso la esgrima, que es algo que poco a poco se está poniendo también en marcha en el Ayuntamiento de Benalmádena. Y esa es nuestra apuesta, ¿no? Y dentro de esa diversificación, pues soy muy contento y satisfecho porque deportistas locales vuelven a ser referentes en las ligas autonómicas y la liga provincial, no concretamente con medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce y un buen quinto puesto que nos deja un buen sabor de boca para un club que no para de crecer, que está siguiendo proyectando deportistas y que hoy por hoy me decían que tenían unos 40 alumnos o socios dentro del club con la proyección que ello significa para la ciudad, ¿no? El alcalde Víctor Navas y el concejal de Deportes Joaquín Villazón han recibido hoy en Alcaldía a varios deportistas del club deportivo Arqueros Costa del Sol, tras culminar una excelente temporada que les ha llevado a lo más alto del podio de la liga provincial y autonómica. Si en algo se caracteriza Benalmádena en cuanto a los deportes es que contamos con una gran variedad de disciplinas deportivas y ya nos hemos convertido en una referencia del tiro con arco a nivel provincial. El fomento del deporte, que es una competencia municipal, no pasa solo por el fútbol y el baloncesto y se ha apostado por la diversificación, lo que lleva a ser referencia en deportes como badminton, tenis de mesa, tiro con arco o tiro olímpico. Estos arqueros han logrado grandes resultados en la liga provincial. Es un deporte que ha comenzado recientemente en Benalmádena, hace apenas un año y medio, pero que ya cuenta con 40 alumnos en su escuela deportiva. La directora y entrenadora del club deportivo Arqueros Costa del Sol y Escuela Deportiva, Pepa Sedeño, ha explicado que en este año 2021 en la liga provincial se han conseguido dos oros, dos platas, un bronce y dos quintos puestos. La clave para lograr tanto éxito en tan poco tiempo es el trabajo constante y ser el segundo club en número de participantes a nivel provincial, aún existiendo en Málaga algunos clubes con más de 50 años de trayectoria. Estamos hoy recibiendo aquí a nuestros arqueros, es decir, que han tenido unos grandes resultados en los campeonatos de Málaga. Lo importante, yo creo que un deporte que ha nacido recientemente, que ha empezado un deporte totalmente minoritario, como todo lo que nos gusta tener en nuestra provincia, pero sobre todo es que ha empezado de la nada y ya tiene 40 en la escuela. Es decir, que en un año, año y medio que llevamos, hemos conseguido esto. Ya nota, creo que es tan importante los resultados como sí la práctica de arqueros que tenemos en estos momentos. Por eso lo que demuestra que el trabajo de nuestra monitora es muy bueno y que el club que se está formando creo que está muy bien. Es decir, como siempre, yo aquí lo que más me congratula de esto es tener la cantidad de deportes que tenemos en nuestro municipio y sobre todo ver que todos van hacia arriba. Es decir, que hay niños y mayores para practicar todo tipo de deporte. Eso significa que hay un gran porcentaje de habitantes de Benalmádena que hacen deporte, uno u otro, pero siempre en cualquier modalidad. Este año en la Liga Provincial, que se celebra todos los años con cuatro tiradas, pues hemos conseguido dos oros, dos platas, un bronce y dos quintos puestos. Empiezo por los oros, que ha sido Elías Lozada, oro Benjamín, luego he sido yo, oro en senior, Emilio Aguilar ha sido medalla de plata, Lucas Cruz bronce en infantil y Alejandro Carvajal quinto en infantil y en senior quinto Javier Marina. Aquí hemos empezado, tampoco hay tradición de tiro con arco, en Andalucía hay poca y en la provincia menos. Llevamos, esta es la cuarta temporada y bueno, pues ahora mismo tenemos cuatro, cuarenta alumnos entre senior y infantil porque el tiro con arco es un deporte que no tiene edad, se puede practicar a cualquier hora, edad solo es cuestión de bajar la potencia de las palas. Bueno, a prueba la tengo yo, que yo ya estoy jubilada y sigo tirando y nada, pues la verdad es que yo creo que según se va enterando la gente de que hay tiro con arco, la gente se anima o siente mucha curiosidad y además siempre, pues no sé, todos de niños, los hombres parece que más que las mujeres nos ha gustado tener un arquito, un palo para tirar con arco y bueno, engancha muchísimo, es un deporte que engancha mucho. Todo es bastante importante, lo primero para hacerlo bien sería la técnica, tener una buena técnica porque entonces no, sin una técnica buena no vas a poder acertar ni una flecha. Pues tienes que hacer todas las flechas iguales, todo igual que los otros para que te vayan al mismo punto y ya pues sería ajustar el beso y todo eso. Y también, sí, también hay que ser bastante tranquilo para poder practicarlo bien porque entonces no lo vas a hacer bien. La delegada de Festejos y Tradiciones, Pilar Ramírez, ha anunciado este mediodía la gran fiesta del cartero real para este próximo domingo. Habrá dos turnos para poder dejar las correspondientes cartas a sus majestades los reyes magos. Queridos niños y niñas, su majestad de los reyes magos de Oriente están ya muy cerquita y nos han comunicado que este fin de semana vamos a tener aquí a sus pages reales. Y os invitan a todos los niños y niñas del municipio de Benalmádena, de Arroyo de la Miel, de Benalmádena Costa, a que este domingo, día 2 de enero, vengáis a traer vuestras cartas, todas esas cartas especiales y mágicas que es donde pedís por todas las cositas para los reyes magos. Y os esperamos tanto en Arroyo de la Miel, en la plaza de la mezquita, como en Benalmádena Pueblo, en la plaza de Andalucía. En Benalmádena Pueblo tendremos el page real, junto con muchísima animación, talleres, juegos, fotomatón y estarán desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Además, también habrá teatros musicales, teatros de animación a las 11 de la mañana y a las 12 de la mañana. Y en Arroyo de la Miel, en la plaza de la mezquita, estarán desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche, pues igual, con muchísimos talleres, con muchísima animación y con estos teatros que os estoy comunicando de animación, risas de Navidad y travesuras navideñas. Y serán, pues también a las 6 de la tarde y a las 8 de la tarde. Así que os esperamos a todos este domingo, día 2, traer vuestras cartas mágicas que van hacia los Reyes Magos, que pronto los tendremos aquí en Benalmádena el día 5, como ya he comunicado anteriormente. Y os adelanto que este año, pues por el tema COVID, tendremos cabalgata estática, ¿vale? Será de diferente formato, cabalgata estática, cumpliendo con todas las normas de sanidad, con todas las normas sanitarias que nos piden. Así que, eso sí, os pedimos que sigáis portándose como lo estáis haciendo de bien como hasta ahora, con vuestras mascarillas, guardando las distancias de seguridad. Y así, pues podemos disfrutar de esta fiesta mágica que tenemos reservada para ustedes. Os esperamos el día 2 y el día 5 vamos a celebrar, conjunto con los Reyes Magos, la cabalgata estática. Así invita a Pilar Ramírez, concejala de festejos, a los más pequeños y pequeñas de la casa a no faltar a la cita del próximo domingo, día 2, con el cartero real en la Plaza de Andalucía a partir de las 10 de la mañana y en Arroyo de la Miel desde las 5 de la tarde. Entre los talleres que se van a montar destaca una ludoteca de ecojuegos, fabricados artesanalmente en madera. Un surtido de aproximadamente unos 30 juegos que despiertan en los niños y niñas las habilidades, razocinio y concentración. Por otro lado, habrá un fotomatón para que quede un recuerdo personalizado en forma de foto de la visita al cartero real y que quede constancia de la entrega de las cartas a sus majestades. La concejala de festejos ha anunciado que el 5 de enero la cabalgata será estática para cumplir con todas las normas sanitarias. El Gobierno municipal ha decidido primar ante todo la responsabilidad y prudencia y ha decidido suspender las fiestas de Nochevieja previstas tanto en Benalmadena Pueblo como en la Plaza de la Mezquita. Los datos del COVID siguen disparados y posiblemente lo mejor será tomar las uvas en casa. La concejala de festejos, Pilar Ramírez, ha anunciado que las dos fiestas de Nochevieja organizadas desde su delegación en Benalmadena Pueblo y Arroyo de la Miel se suspenderán por motivos sanitarios. Ante la elevada incidencia de la sexta ola de la pandemia durante estas últimas semanas, se ha decidido suspender las fiestas de fin de año como medida preventiva ante el riesgo de nuevos contagios de COVID. La concejala ha explicado que, dadas las características de la celebración, resulta especialmente complicado velar por el cumplimiento de las normas de seguridad sanitaria esenciales ante la pandemia, como el mantenimiento de las medidas de distancia social o el uso de mascarillas. La cancelación de las fiestas de fin de año ya ha sido anunciada por otros ayuntamientos cercanos como Málaga, Mijas, Estepona, Torremolinos o Fuengirola. Se ha estado esperando hasta última hora ante la expectativa de que la Junta de Andalucía tomase nuevas medidas para frenar la escalada de casos de las últimas semanas, ofreciendo a los ayuntamientos el soporte administrativo adecuado para suspender las fiestas de Nochevieja. Ramírez ha lamentado la ausencia de apoyo del Gobierno autonómico. El equipo de Gobierno municipal ha decidido primar ante todo la responsabilidad y la prudencia para velar por la salud de la ciudadanía. Por ello, se ha optado por la suspensión. Pilar Ramírez ha confirmado, en cambio, que la cabalgata de Reyes del 5 de enero, que esta vez tendrá formato estático, sí se va a mantener debido a que es una celebración de índole muy diferente a la Nochevieja y que, en este caso, sí resulta viable garantizar medidas como las distancias sociales y el uso de mascarillas. Una compañía teatral especializada en el teatro de sombras, A la Sombrita Teatro, ha sido la encargada de divertir a pequeños y pequeñas este mediodía en el ciclo navideño con el montaje El Tesoro de Barracuda, continuando con estas vacaciones culturales. Un libro. Seis años buscando un condenado libro. ¡Al capitán! Al capitán parecía que le habían atacado un ejército de hormigas invisibles. Y al resto, nos dividíamos en partes iguales entre los que lloraban por el tesoro y los que nos moríamos de risa con los apagientos del capitán. ¡Y pusimos rumbo a la española! Una isla que está en las principales rutas de los barcos que regresan a Europa cargados de oro y piedras preciosas. Era un buen lugar para ponernos manos a la obra y ejercer nuestra profesión. Abordar y saquear barcos. ¡Vaya! ¡Vaya! Íbamos todos entusiasmados, bueno, todos menos Barracuda, que paseaba de noche como si no tuviera un alma en un vido. no podía admitir que había desperdiciado seis años de su vida en buscar lo que para él era un tesoro fabuloso y había resultado ser un fiasco. La función que vamos a representar hoy aquí se llama El Tesoro de Barracuda y es una adaptación de una novela, Premio Barco de Vapor en 2014, de Llanos Campos. Y casualmente tuvimos la suerte de que ella misma fue la que nos dirigió y nos hizo la adaptación. Con lo cual tenemos concentrado la novela del Tesoro de Barracuda en escenario. Y la contamos de una forma muy especial porque la hacemos en teatro de sombra. Un teatro de sombra un poco contemporáneo porque es todo a vista de público. Ahora mismo el teatro es lo único que nos salva de tantas pantallas y tanta tecnología. Lo siento por el medio. Pero es la única herramienta que le quedan a los niños para activar la imaginación. La demás se la dejan. Entonces, pues bueno, con el teatro de sombra es una técnica muy especial porque es una técnica que pueden trasladar a los niños a su casa y pueden jugar con siluetas recortadas, con manos, con una pequeña luz. Y entonces, pues bueno, invitar a que vengan al teatro, a todo teatro general y a nuestra compañía que la sigan porque hacemos cosas que ahora mismo en el siglo XXI son muy interesantes. El tesoro de Barracuda narra las aventuras de Chispas, un grumete de 11 años que vive increíbles peripecias a bordo del Cruz del Sur, el navío del capitán Barracuda en busca de un gran tesoro. El pirata Crane había dejado enterrado un libro donde daba pistas sobre el paradero de sus riquezas, para lo que es necesario que la tripulación del Cruz del Sur aprenda a leer. La obra ha sido merecedora del premio Barco de Vapor 2014 por ser una narración entre la aventura interior y la comedia, la amistad y la camaradería, pero sobre todo por ser un relato que nos habla de la transformación. Después de vivir sus aventuras, los personajes no volverán a ser los de antes. La compañía A la Sombrita emplea distintas técnicas de luces y sombras con las que José Diego Ramírez, autor e intérprete manipulador, ha ido investigando y perfeccionando desde que en 1993 estrenara su primer trabajo. En el transcurso de la representación se pueden ver sombras corporales, siluetas articuladas, pop-ups, objetos superpuestos para crear decorados y títeres articulados que representan a los diferentes protagonistas de esta emocionante historia de piratas. Todo ello contado bajo un lenguaje cinematográfico producido artesanalmente a la vista del público. Mañana jueves se cierra este ciclo de vacaciones culturales. Nos espera la compañía Boalá Teatro con su espectáculo de teatro y cine de animación titulado Invisibles. También será a las 12 del mediodía en la Casa de la Cultura. Estamos ahora mismo intentando recuperar las funciones que se nos han ido cayendo en estos dos últimos años y si tenemos, a partir ya del año que viene, si tenemos gira, vamos a visitar Madrid, vamos a visitar varias comunidades y en Andalucía también haremos algunas. Enseñame a leer. No, yo no sabría. Me he puesto mucho a reconocer algunas letras. Voy muy lento, pero si no tenemos prisa con las de cosas que hizo, las aventuras que corrió y los tesoros que consiguió y está todo aquí, yo quiero leerlo. Y vosotros, compañeros, no es ninguna tontería lo que dice. Yo también aprenderé a leer contigo. Y yo. Y yo. Venga, y yo. Y yo también quiero aprender a leer. Venga, don Muela, enséñanos. Bueno, haré lo que pueda, compañero. Él no lo sabía todavía. Pero esto iba a ser una de las cosas más difíciles que haría en su vida. El Partido Popular trabajará en el año 2022 para afianzar el cambio político en Benalmádena tras un año duro para los vecinos por diferentes motivos. Así lo explicaba Juan Antonio Lara esta mañana. Más que nunca desde el Partido Popular hemos estado junto a nuestros vecinos, sobre todo aquellas familias y personas que lo estaban pasando malamente. Hemos estado junto a nuestros empresarios, porque la situación en la que tienen ellos es bastante difícil. Y sobre todo habiendo salido y estamos todavía saliendo de una tremenda y profunda pandemia. Y es por ello donde ahora más que nunca tenemos que estar junto a vecinos y junto a comerciantes y junto a empresarios. A diferencia de un equipo de gobierno que en vez de estar junto a los vecinos y escucharlos, junto a los empresarios y darle subvenciones y ayudas, han mirado para otro lado. Y nosotros, en este caso, hemos hecho nuestros deberes y hemos estado ahí, a pie de cañón. Sabedme, reconocemos que ha sido un año bastante difícil. Un año bastante difícil y dentro de lo que es la gestión municipal hemos visto, con un equipo de gobierno, con las manos caídas hacia abajo, de brazos cruzados. Y eso no se puede permitir. Un gobierno tenía que haber hecho los deberes en esta pandemia. Debería de haber realizado obras, debería de haber actuado en estos tiempos difíciles para poner el municipio en las mejores condiciones y salir de esta pandemia lo más reforzado posible. Y eso no ha sido así. Por parte del gobierno municipal, pues, nos encontramos esta dejadez en la calle. Y el reflejo en esa calle, ¿qué es? Una oficina al consumo cerrada, una oficina de turismo en Menal Madena Costa cerrada, un museo precolombino cerrado, un club de hielo cerrado y, para colmo, la cabezonería de este alcalde de querer eliminar la mediana y las palmeras en la avenida Antonio Machado. Una decisión que, desde nuestro punto de vista, siempre hemos estado con los vecinos, hemos estado escuchando a los vecinos. Nosotros estamos en contra, totalmente, de que se elimine esta mediana y de que se eliminen estas cerca de 300 palmeras, que forman parte del paisaje ya histórico de lo que es nuestra costa. El vicepresidente y portavoz municipal, Juan Antonio Lara, y los concejales populares han informado esta mañana del balance de trabajo llevado a cabo por el Grupo Municipal Popular durante el año 2021, un año complejo en el que el partido ha estado unido a las necesidades de los vecinos y empresarios por las consecuencias del azote de la pandemia. Lara ha destacado la necesidad de lograr el cambio político tras un año duro para los vecinos debido a la mala gestión del gobierno de Partido Socialista e Izquierda Unida, marcada por la incapacidad de resolver los problemas de Benalmádena, el cierre de instalaciones municipales como Club de Hielo, Museo, Oficina de Turismo Central, Oficina de Consumo o la imposición de medidas impopulares como la eliminación de carriles en la costa, pese a las quejas vecinales. Ante estas situaciones, el Grupo Municipal ha mantenido una labor intensa durante todo el año desde la calle, como por ejemplo a través de la campaña de carpas informativas para la recogida de más de mil firmas contra el carril único, como así también desde la labor en el Ayuntamiento. Hemos llevado emociones, hemos llevado ruego y preguntas. Hemos estado al fin y al cabo recogiendo también firmas para que esta atrocidad no se produzca, pero este equipo sigue R que R. Esta es la diferencia entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, que están gobernando el Ayuntamiento de Benalmádena y el Partido Popular, que desde la oposición escucha a los vecinos, escucha y está al lado de los comerciantes y empresarios e intenta dar soluciones. Benalmádena es cierto que no se merece un equipo de gobierno así y desde el Partido Popular estamos demostrando desde la oposición que somos la única alternativa, la alternativa más fiable y una alternativa de gobierno en la cual va a situar a Benalmádena en el sitio y en el lugar donde se corresponde. También desde el Partido Popular en este año hemos estado luchando porque desde este Gobierno vaya si tiene que ir a Madrid para obtener el apeadero en la zona de Nueva Torre Quebrada. También para que intente este equipo de gobierno traer una comisaría de policía nacional aquí a Benalmádena, porque es que tiene que lucharlo y tiene que lucharlo con el Gobierno de la nación, que es de su mismo signo. Y por ello nosotros instamos a este Gobierno que se ponga las pilas, que le pida a su jefe Sánchez, que parece que le da miedo. No, no, no. Usted tiene que pedirle a su jefe Sánchez. Y si le tiene que llevar la contra para beneficiar a los vecinos y vecinas de nuestros municipios, lo tiene que hacer y tiene que ponerse las pilas en este sentido. A diferencia de la Junta de Andalucía, que está demostrando que está al lado de todos los municipios, de todos los ayuntamientos y, en este caso, en el de Benalmádena, está ayudando al ayuntamiento de Benalmádena a través de ayudas para crear empleo, a través también del vacunódromo, que este equipo de Gobierno no ponía un lugar, un sitio a disposición de la Junta de Andalucía para que se pudieran vacunar las personas aquí, en Benalmádena. Lo está demostrando con esos más de 12 millones de euros destinados al municipio para la construcción o reforma de centros docentes. Y lo está demostrando ahora también, incluyendo al char de Benalmádena o al jar de Benalmádena dentro de lo que es el sistema andaluz de salud. En las sesiones de pleno ordinarias que se han celebrado este año, el Partido Popular ha presentado 22 mociones, 126 ruegos y preguntas registradas, aparte de más de 15 fuera del orden del día, y en cuanto a la labor realizada de seguimiento del Gobierno municipal, se realizaron 78 solicitudes de acceso a información sobre decretos y expedientes del equipo de Gobierno. Por otro lado, el Partido Popular ha elevado iniciativas para exigir al Gobierno central la reapertura de los viales auxiliares del desvío 222 para descongestionar el tráfico, la petición de la Comisaría de la Policía Nacional, la resolución de las cancelaciones de trenes y la construcción del apeadero en Nueva Torrequebrada, además de mantener una postura muy crítica ante la propuesta de Pedro Sánchez para aumentar impuestos y las constantes subidas de luz. El Partido Popular ha puesto en valor las promesas cumplidas por la Junta de Andalucía, liderada por Juan Mamoreno, las bajadas de impuestos, el impulso de los proyectos del Instituto, el nuevo colegio y la localización de un vacunódromo en el Hospital de Alta Resolución, a pesar de las trabas puestas por el equipo de Gobierno. Por último, Juan Antonio Lara ha manifestado que el Partido Popular ha demostrado con su trabajo diario que es la única alternativa real y posible para propiciar el cambio ante el Gobierno de Izquierdas, liderado por Navas. Para ello, Lara ha afirmado que su grupo va a seguir trabajando con responsabilidad con los vecinos para presentar un proyecto real, ilusionante y abierto. Esta es la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Un Partido Socialista que viene aquí a estar y aparentar y un Partido Popular que, aunque estemos en la oposición, venimos a trabajar, a poner cosas encima de la mesa para que este municipio vaya avanzando y a proponer siempre cuestiones las cuales beneficien a nuestros vecinos, a nuestros empresarios y a nuestros comerciantes. Y antes de finalizar, pues desearos a todos que tengáis un feliz fin de año, que este año 2022 venga cargado sobre todo de mucha salud y desearos a todos vecinos y vecinas que entre todos podemos conseguir que Benalmádena cambie. Y eso es cuestión de vosotros como vecinos y de nosotros como políticos. Gracias y buenos días. La ruta de Belén es de Benalmádena es muy variada y completa. Hoy les traemos como cierre de este informativo unas imágenes del precioso nacimiento instalado en la Hermandad de la Revención. La ruta de Belén es de Benalmádena es muy variada y que va a ser un buen día, que va a ser un gran día, que va a ser el gran día, que va a ser el gran día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recepción en Alcaldía para el Club de Tiro con Arco. Llega la gran fiesta del cartero real. Suspendidas las fiestas de fin de año. La Casa de la Cultura representa el Tesoro de Barracuda. Balance del año del Partido Popular. Ruta de Belénes en la Cofradía de la Redención. Cielo despejado en el interior, intervalos de nubes bajas y nieblas en el litoral. Vientos variables flojos con predominio de la componente este. Para mañana en Málaga la temperatura máxima prevista será de 21 grados, la mínima de 13. Llegamos al final de este informativo. Mañana volvemos con la actualidad de Benalmadena. Sigan atentos a nuestras redes sociales. Buenas noches.